Luego de un tiempo, Alejandro Fernández decidió renovarse. Ahora, el cantante dio la sorpresa a sus fanáticos al mostrar su nueva melena, un look de cabello más corto, que incluso hizo recordar a la Lex de hace algunos años. Fue a través de las redes sociales en donde compartió las primeras imágenes de esta transformación que sin duda ha fascinado a sus seguidores, quienes no han parado de escribirle varios mensajes aplaudiendo por su nueva decisión. Además, en este momento, se mantiene motivado por sus próximas presentaciones y ya listo para celebrar el mes patrio, como de paso ha anticipado. Para presumir su nueva imagen, el potrillo publicó primero una fotografía en la que operiese de perfil, a contraluz y mirando hacia abajo, usando unas gafas oscuras. Con esta casual pose mostró los resultados del corte de cabello que le ha merecido varios piropos, entre ellos el de su novia Carla Laveaga, quien escribió al pie de la imagen varios emojis de corazones y caritas de felicidad. Sin duda, este fue también el pretexto ideal de la joven para demostrar el gran cariño que tiene por el intérprete. Por si fuera poco, Alejandro decidió publicar un álbum de fotos en donde lució su melena desde otro perfil. En esta publicación, él aparece de pie, con un atuendo casual y desenfadado en color negro, complementado con un par de botas. Por supuesto, no se despojó de sus gafas oscuras, uno de sus accesorios favoritos con el que simplemente logra resaltar su galanura. Puestísimo para el concierto de mañana Almohadilla New Jersey, compartiendo escenario con mis amigos de Almohadilla Los Tigres del Norte. Empecemos a celebrar el mes patrio, escribió al pie de estas imágenes. El potrillo llevó por un tiempo el pelo más largo, el cual solía peinar con una pequeña coleta o simplemente lo dejaba suelto. Este es sin duda otro de sus looks preferidos, aunque ahora optó de nuevo por el cambio. Eso sí, decidió conservar la barba que ya es parte de su personalidad, la cual también ha sido aprobada en ocasiones anteriores por sus fanáticos. Y quien está contenta con esta sorpresa ha sido también su hija, Camila Fernández, que también regaló líques a las publicaciones del intérprete. Más noticias relacionadas, ¿qué opina Camila Fernández del escándalo de su papá en el avión? Alejandro Fernández ofrece una disculpa tras incidente en un avión en el mar. La vida es más sabrosa, por Alejandro Fernández este es un momento en el que Alejandro da pasos firmes, dejando atrás la polémica tras el incidente que protagonizó a bordo de un avión en días pasados. Por supuesto, él ofreció una sincera disculpa a todos sus seguidores, admitiendo su error y destacando que se empeña en ser una mejor persona. Más noticias en una cisterio Fernández con, su nueva imagen en el inicio de su gira con los Tigres del Norte volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de Telemundo, política de privacidad.